¿Qué tal? Bienvenidos a su canal, soy Ferchito. En esta tarde quise venir a Playa de Lufines para mostrarles cómo se encuentran ahora en el mes de marzo de 2020. Últimamente ha estado el clima un poco cambiante, de repente hace mucho calor y días como hoy, por ejemplo, amaneció nublado, ha estado lloviendo. Entonces algunas personas que están planeando sus vacaciones para el mes de abril y marzo, pues se preguntan si hay mucho sargazo, cómo está la situación aquí en Cancún. Pero como podemos observar, las playas están completamente limpias y no hay muchas personas. A lo mejor los meses que vienen sí se va a llenar un poquito más, pero en cuanto al sargazo pueden estar seguros de que las playas se ven bonitas y preciosas. En unos momentos más voy a bajar un poco para mostrarles cómo se ve la playa un poquito más de cerca. La playa se ve muy bonita, se ve muy limpia. Esta playa se llama Playa Delfines y se encuentra casi al final de la zona hotelera. El kilómetro es el número 18. La ruta 1 y la ruta 2 los deja en esta playa. Esta playa es pública para quienes gusten visitarla. Es una playa muy bonita. Por lo general siempre está un poquito más concurrida que ahorita. Pero aún así hay suficiente espacio para todos. Podemos ver que hay muchas palapitas para que podamos disfrutar de sombra durante el día. En especial en esta playa es muy adecuada para ver el amanecer desde aquí. Así que a todos los que piensan venir a Cancún en sus próximas vacaciones, los invito a venir a esta playa. Venta con salvavidas. Tiene todos los servicios prácticamente. Tiene internet gratuito. Tiene palapas, tiene baños y barredadas. A quien guste venir a visitarla es 100% recomendable. Les dejo otra vista, un poquito más panorámica, de esta playa. Así como se encuentra en el mes de marzo de 2020. 100% libre de sargazo. Para quienes piensan venir a visitarla. Playa Delfines Cancún. Playa Delfines Cancún. La ciudad de hoy, esta valla se ve preciosa. La ciudad de hoy, esta valla limpia, sin salgazo. La misma realidad con mis amigos que quieren visitar esta ciudad, es que cuando vengan a las playas, la ciudad de hoy trata de traer su bolsita para echar sus residuos, los equipamientos, las copillas de la ciudad. La ciudad de hoy, esta valla se va preciosa. La ciudad de hoy, esta valla se va preciosa. Esta valla, soy Ferchito. No olviden activar la campanita de las presentaciones y compartirlo. Y se me olvidaba, amigos. Por último, nunca olviden tomarse la foto del recuerdo que dice Cancún. Aunque hay que hacer un poco de fila, pero vale la pena. Aquí mismo, en Playa Delfines.